¡Pero weón! ¡Ya me voy a atravesar el puto suelo, vaca de mierda! Y ahora me caí de nuevo. Debería decir brah. Pero no, yo digo brah. ¡Puta la weá! Ya, chaco. Lo siento, papito, yo no le doy a lo que hay. Ya, dale. ¿Qué pasó? Ya, te pongo el día. Vamos a jugar, Mario. Ya, dale. ¡Bienvenidos al cumpleaños de la princesa Pinch! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué puto juegazo, weón! Secuestro más impactante del mundo. Número uno, la princesa Pinch. Secuestro en vivo en directo. La cago. Al toque. ¡Let's go! Todavía no pensé de ir a la vía león. ¡Papapapapapapap! ¡Bueh! ¿Me deja llevarme el poder, please? Gracias. It was at this moment that he knew. He fucked up. ¡Wha! Murió la perra, ¿viste? ¡No! ¡Ah! ¡Ah, pero weón! ¡Ah! ¡Pero weón! ¡Pero weón! ¡Ah! Hermano, que lo... Me encanta hacer eso, weón. No sé por qué. Es hermoso. Una vida para así llegar ahí arriba. Eh... Es recomendable usar el botón para girar, para eso. ¡Oh, yeah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dijiste algo? ¿Dije algo? No lo sé. Tú dime. ¿Dijiste algo? ¿Yo? ¿No? ¿Para nada, no para nada. Mira. Esto es un pow. Un pow. ¡Pow! ¡Pow! Ahí vale. Ahí está. Cuidado. ¡Ah, no! ¡Maldita! ¡Ah! 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 ¡Oh, weas! ¡Casi me follan! ¡Ah! 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 Mario time Esperame, esperame, que hay por acá Espérame, espérame No voy a ir acá Oh, pero puta la hueá Vale, vale Tiene ambrita Tiene niña, ¿verdad? Si no me equivoco, acá podría ir a hacer un Un bug para tener No Ah, perdón, lo comí Para tener vidas infinitas, una hueá, sí Oh, my God ¿Lo necesitas tú? Llévatelo tú por si acaso Cuidado, cuidado, cuidado Nos vemos abajo Pero bueno, ¿por qué lo hiciste con tan pésimo tiempo? Bueno, pero alcanzaste justo, wow Me sorprendiste, caleta, hueá Sí, soy rápido Me llaman el más rápido Oh, no Cuidado Casi me matáis Sí, cerré, cerré Maté uno, maté uno Y ahí, sáltale Ah, no, no me hace daño Sáltala Creo que se puede llegar por acá Ven, 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 ven Tiene que llegar con Yoshi Acompáñame Y acá te salí de la pantalla, básicamente ¿Viste? What the fuck Ah, creo que no No, usamos una hueá para movernos Creo que es el fin No, me equivoqué de botón Espérame Espérame, compañero Vamos Yoshi Listo Mario time Chau Chau Nuestros corceles dignos de nosotros Pero seguro Yo te sigo Vale Oh, oh, oh Espérate No, no la agarrí No la agarrí Perdón El maldito tiene toda la vida Espérame Eso Aquí, aquí quiera Ese No, por favor Compañero Estoy intentando Hacer un esfuerzo por ambos Por ambos Parece que es solamente por ti Bueno, sí, un poquito Pero Ah Compañero No me mate Por favor Ahora te dice Total rata Compañero Te voy a matar No Pero weón Pacho Te voy a matar Pero weón Que desgraciado Este Espérate Poder de fuego Y pa' qué quiero Y yo está Pero Bueno, no hice nada No hice nada Me quedé quieto Fui el poder de mí Y me quedé quieto Lo siento Me cago en tu hermana Sorry Pero creo que acá El poder de fuego No te sirve Sí, me sirve ¿Te sirve para hacerle daño? Sirve para hacerle daño Ah, no me weí Bueno, tampoco Están complicados Timos Por lo que recuerdo ¿Quieres saltar encima de él? O Cuidado Y ahora esquivarlo Salta Sí, lo sé Vale, vale Ahora saltale, saltale Esto Toma esto, guadón Por ti Por ti Uy, uy Uy, 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 guadón Por favor Eso Toma el aguadón GG, easy Easy win GG, easy win GG, easy Noob Desintalar Desintalar el juego Bueno, ya llevamos 30,900 No 309,000 puntos Llevamos Con solo como 4 o 5 partidas Somos tan pro Demasiado pro, güey Si yo me acuerdo Que yo Terminaba las partidas Y me ponía contento Por ver 1,000 puntos Cuidado Un poquito Para nada Saco, güey Métete al disco No, chúbelo, güey Vais súper tarde Estoy enojado con vos Quiero jugar ¿Sí? Vale, ya me quedó bastante claro Que no es tan fácil Así que Eso, eso, eso Ayubita, ayubita Ayubita Vamos con la ayubita Vamos Que gritote ¿Qué tenemos que pasar? Corre, corre, corre Corre, corre Ya, ahí está Dale Ah, cuidado Que viene No pasa nada No pasa nada No es nada No es nada, bro Un rapuño No es nada Ya, ahora necesitamos Potencia, potencia Exacto, eso mismo Ah, no, no, no No, 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 no Cógelo, 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 cógelo Cógelo, cógelo, cógelo 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 Oye, pago una bronca Sí, sí Pero, 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 bueno Ay Te destrozo Digamos que Métodos poco legales O una Wii Resumiendo Comillas No, mira, ahí arriba Ok, ahí, ahí Ah, no Ya somos todos los que le pasa a esta wea No, espérate, espérate Tú apareces, tú apareces Tranqui, tranqui, tranqui No, pero I can't believe you've done this Simplemente No Espérate, espérate Espérate Que hay que hacer el pirro Que hay que hacer el pirro Pero, weón Te dije Espérate Y ahora le vuelve a dar una continuación LOL A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Mejoraste, mejoraste burbuja Y déjate fuear No lo sature No lo sature No lo sature Mis oídas Me hizo caso, weón LOL Ya, espérate, espérate ¿Qué lo ven? Para conseguir la cañampita Anda, anda para allá Ande, cómete Eso Cuidado, cuidado, mirado Cuidado Cuidado X y B Cuidado Elos Si Te podía agachar Si lo sé Ah, bueno LOL Compañero Ya, hazte burbuja Ya, hazte burbuja Hazte burbuja Hazte burbuja Hazte burbuja Espirro, espirro, espirro Dale Espirro, espirro Espirro, espirro Espirro, espirro Espirro, espirro Ya, aparezcan todos ahora Vengan, 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 vengan Para conseguir la última Porque si no, vale Fuego, 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 fuego Fuego Hay toda la galla Ay, vamos la cabra Menos mal, weón Me salvaste Cuidado, se rehace Burbujas, cabro, burbujas Bueno Vamos, entonces El banjo y yo äh Being home Casi, casi, casi Hola ¿En mi pouvait possession Escrregar a ese mágico? No Ah, bueno Simplemente no Un tipo de mi madre ¿Cachasi si me agarré y ahora Los dos moríamos? Espérate, espérate, espérate No, espérate, espérate Sí, 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 tranqui, tranqui Gelo Te esperamos abajo rey Ya No Ya Eh Yo lo apretó, le apretó Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Dale, corre, corre ¡Hup! ¡Hoppa! Mario Profesionals me decían a mí, weón LOL ¿Cuándo alcanzáis tú, Elo? La pregunta, espérense, espérense Eso, 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 eso Voy yo Elo, Elo, te acabo de decir que la necesito yo más que vos Ahora tengo que cruzar los dos porque creo que hay otro acá No Vale, Elo, me cagaste la partida, que lo sepáis bien Que lo sepa bien Compañero, weón, que vamos a morir por tu culpa No, se ganó ahí Elo, erió muy lento Sí, compañero Voy a ver si logramos hacer algo Yo creo que sí, weón, de verdad Si esta weón no es tan difícil Ese es Kamek ¿Kamek se llama el que acaba de volar? Sí El que aparece en la película del Mario Se llama Kamek ¡Sáltale la head! Jajaja Yo ahora quedé a leer uno nomás No, no, espérate, eso quedan dos, verdad Yo fui el único al que le robaron los poderes Ahí está Buen rap, a decir recién culiao y casi me follan Vale ahora Eso, 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 eso ¡Qué buen timing culiao! Timing profesional Yo soy profesional 3, 2, 1 ¡Nooo! Ahora sí Ahora sí, ahí está Listo Noob desinstala ¡Vamooo! La llave, la llave soy Noob Mira como la sostengo, mira, este es mi palo Si el heno no hubiese robado El heno se volvió a morir El mismísimo Nos vamos, nos vamos Nos vimos, nos revimos en Disney, cabro Cacha poderes pa' que No, la princesa bitch Poderes? A ver, termina tu frase, me pancho A ver Oh ¿Así termina tu frase? Dijiste poderes pa' que Y... Breh Simplemente breh Que literalmente dejamos Espérate que nos faltan dos Pero espérate, cuidado Hermano, re duro, weón La weá, ¿cacharon? Si Estaba re duro, weón Estaban recién cargando las texturas Y se nota Oye, ¿y que hacemos con el cañón este? Ya, listo, listo Eh, lo usamos mas rato Porque es otro mundo A ver, lo hace mal tiro mejor? Vámalo Dale Si, porque esta es la parte más... Más... Eh... Larga o más extendida Este es el uno cañón Uno guión cañón Uno guión cañón Uno con... Uno con... Oh! Fuego Mundo 5 Chao Oh! Perfect timing Ahora sí Ya, miren cabro Desde acá se lo maraga que es tu vieja Wuuu Hermano, que recuerdos Yo me acuerdo, weón Hermano, yo me acuerdo cuando esta weá Hermano, esta weá Yo me acuerdo perfectamente No, 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 no Yo iba a decir que siguiéramos con el mundo de la... Ah, vale, vale Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, si Sabe como no es Bleh No podemos salir Mira, así en mi pito en la mañana Oye, pero sale Oye, pero sale de la partida No se puede, no se puede Eso es lo que te estoy diciendo No se puede, no te da la opción No te da la opción como debería Elo, podía ir, eso Lo puedo reventar con las guayas de hielo Oye, ponele, ponele hielo Quieto, mierda, quieto Ahora sí Saltale y la metáis para abajo y se mueren Oh Está duro curioso Pero Elo, cuidado Cuidado que casi te morí, weón Elo, casi me matáis otra vez Te voy a matártelo, por favor Pero Elo, ¿por qué te haces burbuca, weón? Cuidado, cuidado, cuidado Mira, mira, mira Ya, cabrón, vida A ver, a ver, espérate, espérate Tejme, tejme, tejme Tú me dices, yo salto No, 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 no No No, si ahí, dile ahí Ni importa, si te lo veo A ver, espérame ¿Cuál es la siguiente de... Antes de él? Llavo, culiao Llavo, rey Llavo Es la... Es la flor, es la flor Vale, vale, vale La flor, entonces Bueno, agarra el agua y corramos Ya te agarraste la mía Perdón Pero yo, yo hago de tanque Yo soy tanque Yo soy tanque ¡Ah! Voy a hacer Oh, no Casi me follan Cuidado, Elo Cuidado Algo te digo Cuidado, Elo La casa del Koopa, weón Mira qué chistoso ¡Pah! ¡Oter! Reventé la burbuja, lol Buena, po ¡Elo! Te haría un desgraciado, Elo ¡Elo es un desgraciado! ¡Ya, cabrón! ¡Elo, maldita sea! ¡Elo! ¡Oh, no! Casi me follan Elo, te juro, te voy a matar Elo, te voy a matar ¡Elo, Elo! ¡Elo, Elo! ¡Elo! ¡Elo! Y se murió el Elo De nuevo Qué sorpresa, ¿no? Estoy perdiendo pura vida ¡Vamooo! Recupere mi vida, cabrón Y yo no Nadie de nosotros lo hubiese hecho Si no fuera por mí ¡Au, fuck! Cuidado, cabrón Con planta sexo No, yo lo hubiera hecho Debería ser por el Elo Eso, eso mismo Ya, espérate Agárrala Vale, voy Ya, yo la agarro ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡La flor! ¡Nooo! ¡Mi vida! ¡No! ¡La flor! ¡Fuego! ¡No! ¡Es bien! ¡Es bien! ¡Es bien! ¡Es bien! Hermano, es muy confuso Dirigir esta weá Cómo se nota Que es de los últimos niveles Ahí está, bravo ¡Ah! Ahí está, ya ¡Ah! ¡Sexo! ¡Malo, bueno! ¡Eliminado! 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 ¡Ah! ¡Me hago tremenda aquí! ¡No! ¡Pero weón! ¡Pero! ¡Pero culiao! ¡Pero weón! ¡Pero culiao! ¡Pero weón! ¡Pero culiao! ¿Por qué? Acá, acá tiran boomerangs Este sí recuerdo Acá tiran boomerangs Así que, Elo, ten cuidado con los boomerangs Listo Ya, ya cumplí Cuidado, 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 cuidado Ah, adelante ¡Ah! ¡Ah! Un poder Dale ¡Uh! Listo, 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 listo ¡Ya la viene! ¡Uh! ¡Eliminado! ¡Eliminado! Bueno, bueno, bueno ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Puta la wea! ¡Aaaaaaah! ¡Cuidado! ¡Aaaaaaah! ¡Cuidado! ¡No, Elo! ¡Bre! ¡Ay, no! ¡Ay, no! A ver, voy yo Voy yo, voy yo, voy yo Dale, dale, dale ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Puerte burbuja! ¡Puerte burbuja! Tranqui, 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 tranqui Si yo soy Triger, Juan Me la sé, me la sé ¿Ya? ¿Voy, voy, 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 voy? ¡Burbuja! No es necesario ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Bre! Lo Triger se me fue, Juan, recién Oye, Pao ¿Qué? Ya, mejor dejadme esta cuestión aquí Porque si no, no vamos, güey ¿Sí? ¿Qué? Dejo me ayuda de irse a ese Mario Que no, güey Porque tu PC no lo va a correr No es nada como antipático Sino que directamente no lo va a correr ¡Oh! ¡Oh! Cuidado, cabros Con lo que viene ahora ¡Cuidado, Elo! ¡Cuidado! 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 ¡Pero compañero! ¡También eso me incluye a mí! El cuidado es tener cuidado por ti Por tus compañeros, saco, güeya Pao O sea Elo, deja de saltar en mi cabeza, por favor Te lo suplico Es realmente interesante para todos, güeya Vale, vale Uy Folladísimo, me fui Ya, vengan para acá Ya, Elo Entra con el banjo Elo Elo, haz la hueá, por culiao Usa la puta burbufa Elo, tú quédate acá, ya Estamos inmunes, estamos inmunes, estamos inmunes Güeya, a la cabeza, culiao, a la cabeza Elo, a la cabeza Pégale a la hueá Eso De nada ¡No! ¡No! De graciao Maldito malviviente, muérete Basura Eh, la agarro y me hago burbuja Ya, dale, gracias a ti Breh Simplemente breh Ya, otra vez, otra vez, otra vez Ya, segundo intento, segundo intento Ahí, dale, dale Ahí, ahí, desde ahí Eso Somos unos genios, güeya Somos unos genios Cuidado, Elo, cuidado Cuidado, Elo, cuidado O sea, hay que pegárselo al Elo, güeya, ¿no? Va a ser entretenido Oh Nooo, que hayan pa Elo, corre, para allá, corre, para allá, corre Esa Cuidado, que acá hay el tipo, este mismo XD Nooo, nooo Este básicamente sirve para, después de esquivar la hueá, lo matáis y listo Dale, tú Ya vuelo, vamos Ya, yo me llevo esto Ya, yo me llevo esto Dale, puto, asus Dale Ya, dale Oh Ya, espérate, no lo repetí Ahora Ah, se lo tiró Pero, güeyón XD Ya, espérate Ya, espérate Ya, espérate Eso Agarran la moneda Listo Eso No, aplauden Somos los tres Uy, cuidado, 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 cuidado Cuidado Compañeros, cuidado acá Ah, ah Cuidado, perdón Perdón, 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 perdón Fue totalmente mi culpa, sorry Ya, cabrón Yo tenía una técnica para vencer a este güeyón Que era esta Primero por acá Ahí Bleh Simplemente bleh Me salió mal la güey, hermano Muy detrás Me está enfocando a mí, me está enfocando a mí Me está enfocando a mí Listo Esa Ya Ahora voy por él y lo tiro nomás El ojo El ojo, por favor Mira, ahí quedaste vos, güeyón Igual tiene el enemigo El ojo Pero Pero, güeyón El ojo ¿Qué partekte? Te puedo reír con la bomba juliano Entendí Estos son Estos son Cuidado Agáralo, agáralo Oh, compañero Cuidado Agáralo Toma, El ojo Quítese, 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 quítese Quítese, quítese Cuidado, El ojo Cuidado, El ojo Por favor El ojo, cuidado Compañero, cuidado El ojo Ya, bueno Lo salvé, güeyón Con un puto bomba Congelado Estoy un pudo genio Genero, no se salía de Ya, cuidado acá Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, es muy importante que me sigan los pies ¡Agarro! ¡Elo! 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 ¡Cabros! ¡Auro never! ¡Elo, deja! ¡Elo! ¡Ya deja! ¡Elo! ¡Deja de puta salvarme! ¡Me ponís nervioso, weonado! ¡Muerete! ¡Elo, no lo puede saltar! Ya, espérate. Ahí está. Ya, me sacrifique por eso. Vamos, cabrón. Si no me equivoco, acá podíais ganar un poder mini. A ver, espérame. Sí, creo que sí. Quizá acá no, pero en este mundo sí. Espérame, espérame. Aquí había una planta. Ya, espérense, espérense. Espérense, que aquí había una planta. ¡Elo, deja de saltar en mí! Ahí yo me subir, ahí yo me subir. Cabrón, ahí yo me subir. ¡Elo, te voy a matar! No sabés cuántas ganas. Mirá, te voy a matar. Ahí está. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me alegro! Y acá tú arriba, y acá tú arriba, yo te espero. Ya, gracias. ¡Elo! ¡Aprende, por favor! ¡Aprende, Elo! Es un salto de cabeza bueno. Los que hacen Elo son... Son de demonios. Hola, mi nombre es... Taileiro... ¿No es todo? ¿Paredes? Es... Pérez. El Kodi. El Kodi. El Kodi, hermano. ¿Cómo estáis, Kodi? Perdón. Perdón. Sorry por el salto de cabeza. Kodi. ¿El Kodi glitch? ¿Cómo estamos, hermano? La sombre se hace canjeo, ¿no? Chao, Elo. No, no comenzamos. Hermano, la wea random. Y se salvó, y se salvó. ¿Se salvó? ¡No! Sí. Porque nos teníamos que tirar. No se lo merecía, que desgraciado. Ah. Ahí está el poder para... No, es el espacio para el poder mini. Entonces el poder mini está un poco más atrás, cabrón. Acompáñame, acompáñame, acompáñame. No, el poder mini no está. Sí, 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 está acá, está acá, está acá. Por eso está esa tubería acá. Voy, 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 voy. Yo quiero el poder mini. Entonces tú métete con el poder mini. ¡Ah, no! Estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. ¿Dónde estábamos antes? Qué estrés. La acabó, eh. Parece que el Elo no está pasando muy bien, compañero, eh. Ya, agárralo, agárralo, agárralo. Vale. Vale, ahí. ¡Uy! ¡Perdón, compañero! Lo calcule, weón. Sorry. Sorry, 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 sorry. No fue a propósito. Si hubiese cachado, quizá... ¡Uy! No, creo que había algo ahí arriba. Creo que lo falta más. Puede caer. Muerto. Hasta ahora creo que no hemos visto ninguna moneda así. A lo mejor sí, no habríamos pasado al mate una. ¡Ah, ah, ah! Pero no brillarán por sí mismas. Ya, cuidado, cuidado. Cuidado que se hacen llamas raras. ¡Alta! ¡Ah, casi! Cuidado, cuidado, cuidado con la llama, cuidado con la llama, cuidado con la llama. Hay que haber espacio para ver a un enano. Está allá, está allá. Oh, perdón. Vamos, vamos. ¡Helo! ¡Burbuja, burbuja, burbuja! ¡Burbuja, helo! ¡Burbuja! ¡Eso! Ya, había una estrella. ¡Otra más, otra más! ¡Puta la weá! Ya, lo acompaño, lo acompaño, lo acompaño. No, ya, vayan, 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 vayan. ¡Pero helo! ¡Compañero! ¡Suba para allá y mate, puta la weá! ¡Uy! 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 ¡Pero! ¡Uy! ¡Pero! ¡Uy, perdón! Tranqui. ¡Uf! Ahí, quizá obtenga otra. No. Espérate, espérate. Aguante. La siguiente, la siguiente. Me pego. Ya, no importa. Dale, dale. Ahí salto. ¡Oh! 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 ¡Solo! ¡Solo, compa! ¡Mátalo! ¡No! ¡No muere! ¡Ahí sí! Vale. A ver acá. ¡Helo! ¡Ven! ¡Ah, bueno! ¿Qué coño? ¿Qué pasó ahora? Ah, bueno. Estamos jugando. Ya, vamos. Ya, vamos. No. No. ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Elo, elo, elo! ¡Solo esquiva la hueá! ¡Elo, elo! ¡Elo, elo! ¡Elo, elo! ¡Quete, quete, quete! ¡Quete, quete! ¡Quete ahí! ¡Quete ahí! ¡Quete ahí! ¡Quete ahí! ¡Quete ahí! ¡Quete ahí! Con el botón de ese bajo mantiene apretado, ¿no? ¡Sí! Lo mantiene apretado. Mira, viste. Hay una hueá arriba. Yo no iba. Espérate, espérate. Espérate, espérate. No, sí. Tengo una salida. Ahora alguna parte... Cuidado. Adicional que... ¡Uy! ¡Cuidado! No fue a propósitar. No fue a propósitar. Casi lo hacía. Aljo y Joaquín. ¿En serio me dejaron afuera? El que cuando Lelo ya se tiró, güey. Dije, puta. Te culiao. ¿Es un emolador? No para nada. Me compré una Wii, güey. Y estamos jugando todos conectados con controles desde su casa. Esto es para nada, una morada. Dale, 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 dale. Yo me puedo unir. Sí, pero solo estoy tenis control. Ah, no se puede jugar. Y se puede jugar máximo de 4. Uf, casi. Espérate. Pau, pa, pa, pa. Hazte burbuja. Burbuja. Burbuja, Juan. Burbuja. Porque acá te empiezan a disparar, Juan, y... Pero me tengo que estar largo. No. No. Ah, ah, ah. Vale, voy por la moneda. Breh. No es tan fácil ir por la moneda muerto. Ah, me morí. No, espérate. Pau, abajo. ¿Qué? Ah, acá abajo. ¿Hay una estrella? No, abajo. No, a la izquierda había... Tecno de cósmica. Ah, esto. Vale, vale, vale. Dale, a ver. Dale. Ah. Cuidado. Cuidado. Perdón. 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 No fue a propósito. Ya no me vuelvo a burbuja. Uy. Uy. No. Ah, bueno. Eso es más fácil. ¡Lol! Eso es más fácil. Mucho más fácil así. Uy. Ya. Me sigue tarjeteando a mí. Ah, y cuidado. Allá a la derecha. Uy. ¡Oh! ¿Viste lo que acabo de hacer? Por el giro. Espérate. Ahí... Acá en el centro. Acá. Abajo a la derecha está la otra estrella. Vale, vale, vale. De acuerdo. Ahí. Ah, bueno. Ya la agarro yo. Ahí está. Oh, pero me imagino que también se pueden jugar en Mario Kart. ¿O no? Sí. Pero Mario Kart va a ser muy difícil de configurar porque si no me equivoco no pueden ser cuatro... ¡Cuatro jugadores en una sola pantalla! No. Espérame, 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 espérame. Es mucho riesgo, manjo, espérame. Vamos. Espérate, espérate, salta, salta, salta. ¡Abri! Quiero que vaya por la... No. La... La flor no se queda, no se... Ah, yo voy... Déjame,ieux. Dejan, Regentek, LEJAM Virginia. Ahí está. Ahí está. Ayuda, aaah. Ya. Por lo menos, compite tú el daño. Eso. Pau, te enojaste cuando for me verdad? Pero weon, ya le dejaste atravesar el puto suelo vaca de mierda Siempre hago eso Siempre hago eso, siempre me enojo cuando for me Obvio Porque me metí tu stream y estoy en casa de los 9 de la partida Tu ponte arriba, tu ponte arriba y yo abajo Tu ponte arriba y yo abajo Vamos a recuperar las 25 vidas que teníamos, porque ahora tengo 20 No, ahora el elo tiene que esperar a que tengamos solo 100 vidas, no es necesario, osea solo 100 de oro Con 100 de oro le dan una vida a todo el mundo, sin importar Buen permiso Menos mal weon Ya Hazte burbuja, hazte burbuja, 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 burbuja Espérate, la estrella, la estrella Vale, vale, me la juego yo, me la juego yo Ya bueno Esa Burbuja, vale Ya, cuidado con esta partida ¿Por qué en discos me salen dos baños? Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Ah, me muero, me muero, guau, me muero, me muero En discos me salen dos baños Ah, es que en uno se le lo hay que... Uy, no Puta la wea Había hecho tan perfecta esta última parte bueno Puta, pensé que se podía hacer así no mal Por aquí debe haber, espérate Pero... Bueno, simplemente breh Espérate, no, ya me acuerdo, ya me acuerdo Aquí Un poco tarde compañero Ahí había una estrella O sea, había una cuestión Ajá Ya Entran los dos, se puede, se puede, se puede Tranquil Oh Ya me acordaba Hay que saltar, hay que saltar, hay que saltar Uy Cuidado, 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 que hace lo mismo que todos Mejor quedarse aquí, mejor quedarse aquí No, ni tanto, ¿no? Porque después como le pegáis Ah, sí Vale, vale, vale Ah, ah, ah No Ya, tranqui, 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 tranqui Ahora voy pa' ti Perfecto ¿Viste? Hola ¿Cómo estamos? Chao Chao Bien jugado, hermano Bien jugado Te sorprendí, ¿eh? No Pero... Pero lo jugaste muy bien Eso sí Ah, no No, no, no ¿De qué hablamos? No Y de continuaciones, pues Es lo que pasó No, pero igual El oro va cachando como es el mejor compañero Y eso se va notando mediante vamos avanzando Así que mucha gracia del oro Por eso Por eso Oh, no Turmenta de arena, no Por favor Esto, wea, es un puto desastre, hermano Puta Conchisumadre, wea Que se muero tanto en entrar Dale, dale, dale Se salta Se salta Conseguimos una sola estrella, culia ¿Qué? Es que este video es demasiado complicado Yo creo que lo dejamos así, wea Aquí Aquí sí que está Kirby O sea, Yoshi Kirby Estaría chistoso, wea Que de la nada pareciera Kirby así Solo Kirby Baja, 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 baja Puta El oro se quedó pegado Mira que tan su Su vida pasó entre sus ojos Cuidado, cabrón, cuidado Cuidado Cuando está en modo fruta No es tan complicado Como cuando no Pero El oro te odio Te detesto, te aborre Tienen suerte, wean De que sepa sobrevivir a esta porquería, wean Pero hermano Hermano, por favor Yo quería el verde Trácatelo Gracias Gracias Espérate 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 No, 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 no Esta porquería, wean Ya Yo voy por el, yo voy por el, cabrón El que, el que esté targeteando, wean Tráigamelo Eso Puta la wea Espérate 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 Ya, yo me llevo la nube, cabrón Yo me llevo la nube, please Puta la wea Que querí, que querí, wey Que acá hay No, la nube Que quería Dime por favor Que es más importante que la nube Esto Mira Espérate 3, 2, 1 Ahí está Oh Caca Y el helo buleado se llevo mi Se lo llevo el helo Ahí viene, ahí viene de nuevo Dale, dale No, no funcionó Wtf Ay, cuidado Me está tarjeteando Me está tarjeteando Me tarjeteando Ah Cómetelo Cómetelo Comió, comió, comió Sorry bro No Mi nove Mi nove Ni nove Vamo No No Ahora Ahora estoy perdiendo Mis joji, weon Todos los joji que queríamos Weon Se están perdiendo Esta concha de su madre, weon Se está動acando ya vuelo, vamo, acompáñanos, este tambien es parte de nosotros ah, esperame el elo, el elo nube el elo nube el elo nube el elo nube es que la wea tierna, hermano, lo voy a hacer un meme, el elo nube el elo nube y yo, y yo, y saltan en mi cabeza vale, 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 vale saltos, saltos, 3, 2 uy, no, puta la wea ya cabrón, subanse rápido, subanse rápido, pierdan la puntuación wea para que le aviso yo, wea para que le aviso yo, wea el elo termino como, como siempre le gusta estar saltante, wea, anda en la cabeza asi que sepárense, sepárense, sepárense sepárense, los 3 ahí, cuidado ahí va a salir, va a salir va a salir, uuuh no, 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 no gracias, celo, gracias porque nuestro super poder no va a salvar cuando salte tengan cuidado en la caída tengan cuidado en la caída eso lo piso cuidado, cuidado porque los enemigos me targentean solamente a mi el que tenga vida, wea, que se acerca a mi ahí písalo, exacto vale, cuidado lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo acá, 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 acá listo, wea oh imagínense que me quedé con el super poder deja me agarrarrar, deja me agarrarrar la puta, la wea que quería yo tener la animación de la llave puta ya no, desentala desuérrate xB asi 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 mismo quedo el otro asi mismo quedo el otro Si son 6 mundos Hagamos 2 o 3 mundos Máximos por capítulo Y hacer como una serie de 3 capítulos Esos videos grabémoslos Cuando ya terminemos los juegos No, 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 pero me refiero Que mientras estamos jugando Mientras estamos jugando Hay unos 2 o 3 días de descanso Y yo edito el video Con el avance que hayamos tenido Lo subo Y ahí ya podemos volver a jugar Para poder editar el video Para poder publicarlo el día del soltero Por cierto, feliz día del soltero amigos Los quiero mucho Y parte de su soltería Tú cállate Elo Te odio por tener polola Tiene polola Yo me pregunto exactamente lo mismo ¿Cómo este culiao va a tener polola? No, mentira ¿Cómo estamos los cabros? Cabros, por si acaso Si les gustó Ahora que este video está siendo subido En este mismo momento Estoy iniciando stream En la plataforma morada Ya no puedo decir su nombre Porque puta No sé Una weá de YouTube De que me meten una especie De Shadowban Así que Lo quiero evitar a toda costa Y Puta Ahí vamos a estar jugando Este juegazo Vamos a estar Solo con el banjo Y el Elo ya no va a estar Para saltar en nuestras cabezas Pero Bien pues O sea Vamos a ver Que tan lejos Llegamos solo con el banjo Y probablemente Hagamos lo mismo con el Elo Cuando el banjo no pueda estar Así que Los espero En mi canal de la plataforma morada Y por supuesto Estén pendientes A los nuevos videos Que vayan a subirse Porque la estoy pasando Muy bien Haciendo esta weá Lo cual es raro Haciendo Haciendo Haciendo